Andale pues, en esta ocasión el saludito es para la gente del puerto del Varal, Michoacán, esa gente de las truchas, también de los lavaderos, el salitre, y por supuesto, amigos que tengo pues por el área de Poturo, Michoacán, el famoso comidero, guachos. Voy a relatar mi vida, que no sepa el mundo entero, mi niñez, pasé muy triste, trabajando en el potrero, nunca tuve ropa nueva, me decían el comidero. Mal vestido todo el tiempo, esa suerte me ha tocado, Siempre usaba ropa vieja, y pantalones parchados, fui a la escuela sin zapatos, mis guaraches reventados. Me ganaba dos, tres pesos, acarreando la comida, Yo quería ayudar a mis viejos, trabajaba noche y día, yo miraba las carencias que pasaba mi familia. Y hasta me corrían del trabajo, porque eran gancho los patrones. Como pude, fui creciendo, saboreando humillaciones, mucha gente se burlaba, al mirar mis situaciones. Mi familia fue muy pobre, me humillaban mis patrones. Pero como son las cosas, pues el mundo da de vueltas, nunca tuve pa' comprarme, ni siquiera bicicleta. Ahora me sonrió la suerte, cargo nuevas camionetas. ¿Dónde están todos aquellos, que de niño me humillaron? No se espanten, soy el mismo, aquel pobre que miraron. Hoy si traigo ropa fina, los papeles se cambiaron. Ya no soy el pobre de antes, ahora sí tengo dinero. No presumo lo que tengo, solo desahogarme quiero. Soy aquel que andaba en burro, el famoso comidero. Y de burro a caballo.